Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Assassin's Creed 2 Y bueno, os dije en el capítulo anterior que iba a ir directamente a Florencia Pero quiero que veáis un poquito el cambio que he hecho He renovado bastante la ciudad, o la villa, como queráis llamarlo Y la he mejorado al máximo, está todo mejorado Y por cierto, tendré aquí dinerito, wow, 10.000, que bien Pues, no sé, cada 20 minutos Fijaos el dinero que tengo, 95.000, y ya he mejorado todo Hola Claudia, ¿qué tal? Muy bien, venga Me enseña el librito, y vemos aquí en cofre Que consigo 10.729 cada 20 minutos Lo cual está genial, ¿no? Aparte, tengo todas las tiendas ya hechas Incluso, pues, con sus recompensas, ¿no? Así que nada, me ha costado un dinero, la verdad Y un tiempo, la verdad es que el tiempo en unas 7 horas más o menos se hace Bueno, en menos, en menos de 7 horas Aquí lo podéis ver un poquito Y calcular el valor La verdad es que esto, pues, lo recomiendo yo que se haga al principio ¿Por qué? Porque luego vas a ganar mucho dinero gracias a esto Es cierto que pierdes a lo mejor unas horitas en hacer esto O también puedes ir haciendo otras misiones Yo lo que recomiendo es que intentéis hacer esto lo máximo que podáis Luego os vayáis a comprar aquí un mapa, ¿vale? Un mapa del tesoro, ¿no? De los tesoritos que hay Y también que pilléis las estatuillas que hay en toda la villa Ya que hay 8 y por cada 2 estatuillas Vas a recibir unos 2.000, ¿vale? De la moneda ¿Vale? Florines, que no me acordaba Como veréis, pues, tengo ya prácticamente todo comprado Todo lo que tengo desbloqueado, obviamente Porque como ha sido al empezar Pues tampoco tengo mucho Y una cosa que no he enseñado ha sido mi traje Que es la mar de bonito, ¿no? Eh, flipa, ¿no? Bueno Así que nada La verdad es que está bastante bien La ciudad también, fijaos Hay muchísimas cosas, ¿no? Además, aparte de pillar las estatuillas Que al final como creo que ganas unos 8.000 en total O sea, 1.000 por estatuilla, ¿no? Pues aparte de eso Tenemos que ir a Florencia Si no me equivoco Así que vamos a ver Sí, Florencia No tengo otro lugar Así que nada Vamos a Florencia Eso sí Lo que no sabría yo decir es ¿A qué parte? Así que no voy a ir a ninguno No me voy a gastar dinero Vamos a ahorrar Ya que tengo poco, ¿no? Pero bueno Me monto en caballito Y ahora sí Venga, vámonos para allá A Florencia, creo que es Y veremos a ver, ¿no? A ver qué ha pasado Y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque hace tiempo que no voy para allá Así que bueno También os Bueno, aparte de lo de los mapas, ¿no? También podéis ir a otras ciudades Y compraros esos mapas Así que nada Ir a Florencia Sí Aquí vemos Florencia Y el año 1.478 Ha pasado ya unos años Y bueno Habrá mejorado también la ciudad Un poco, ¿no? Aunque eso creo que no se nota Pero bueno Yo la verdad estuve en Florencia Y me gustó bastante Lo malo que el día que estuve Por cierto Vamos a ver a Leonardo Es verdad No me acordaba de ello Y me diréis que ¿Para qué? Para darle un manuscrito No, un códice, ¿vale? Que le roba Le cogimos Prestado, ¿vale? A nuestro enemigo Que no me acuerdo ahora Cómo se llamaba El chiquillo Que nos tiró una piedra en la boca ¿Vale? Y nosotros pues No las comimos Ese, ¿vale? Ese está muerto ¿Vale? En el capítulo anterior Toc, toc Siempre llamo dos veces, ¿eh? Hombre Claro Fijaos, ¿eh? En el lugar Tenía la esperanza De que me ayudaras Con una cosa Dos años, ¿eh? ¡Ja, ja! Has encontrado otra página ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Me encanta Fijaos ahí atrás Que tiene cosas de Anatomía ¡Qué uso tan astuto De lenguajes antiguos! A ver si puedo Yo diría Que es un manuscrito Sobre diferentes técnicas De asesinato ¿Puedo verlo? Espera ¿Qué es esto? Fijaos ahí que hay Más máquinas O más diseños O más diseños Apart Y Y la máquina voladora Atrás también ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! Ah, esto va a ser para veneno ¿Puedes consulto ese fragmento del manual? Puede Mi ayudante fabricará Unos cuantos maniquíes Para que... Ah, no ¡Vincenzo! Vale Practica nuevas técnicas De asesinato Mientras Leonardo Estudia las páginas del códice O sea Que me da... Me enseña En forma de tutorial Mientras Espero Lo que Él tiene que terminar ¿Vale? O sea Lo adapta todo muy bien Este juego La verdad es que eso es genial Y como veis Este tiempo de carga Es minúsculo Bien Pues nada Estamos aquí Y empezaremos matando Hay dos formas de matar Lo cual Eso yo La primera vez que jugué Pues no le hice mucho caso Y las dos formas son Una Me parece que era con el R1 pulsado Y otra O el L1 El R1 Creo que era Así que venga Vamos a ver Pulso cuadrado Para asesinar A un objetivo Fijado O no fijado Si está fijado Si no está fijado Bien Y si está fijado Creo que se le hacía Se le mataba más Fuertemente A ver Ah no Sería con el R1 Voy a probarlo otra vez Que tampoco se pierde nada A ver Correcto Era con el R1 ¿Vale? Si esté fijado O no Pulsa A ver Bueno Aquí Pues le podemos dar cuadrado Solo Ah vale Tiene que ser por la espalda O es que tengo Vale Tendré que trepar Hola Vale Por aquí si ¿No? Bien Perfecto Ah amigo Que me lo indicaba aquí ¿Vale? Pues está fijado Vamos a hacerlo En modo sigilo No En modo En plan Fuerte Pa Con ruido Así supuestamente Nos escucharía ¿No? O llamaríamos un poquito Más la atención Vale De todas formas Vamos a hacerlo Del otro modo Para que veáis Que bueno Que tampoco hay tanta diferencia ¿No? ¿Lo ve? Así es como más delicado Aunque bueno Aquí es como que se deja caer ¿No? Y de la otra forma Es como que se tira Que es diferente ¿No? Así que nada Ahora queda este Que Con R1 Sería Subir Y matarlo Y con el cuadrado Solo sería tirarlo O sea Lo matamos Y también lo echamos Para abajo Así que depende De que situaciones ¿No? Nos vendrá Mejor una forma U otra ¿Vale? Así que bueno Lo voy a enseñar De todas formas Para que lo veáis Lo ve con R1 pulsado Hago así Poma ¿Eh? Flipáis ¿No? Pues genial Así que nada Ya está hecho esto Así que Uh Vámonos con Leonardo Que ya habrá terminado Interactuamos ¡Tac, tac! ¿Quién es? Lo he hecho Ven a verlo Vamos Me gustaría ver Los dibujos que tiene Porque no distingo La mayoría También me gustaría Ver el objeto Que lleva Como en el bolsillo Derecho ¿Conoces algún modo De... Uh La golpe Ojo, ¿eh? Hombre Gran idea Y me parece Que en el mercado Si no recuerdo mal Hay un glifo Así que nada Por aquí hay una atalaya ¿Por qué no? Vamos a visitar La atalaya ¿Vale? Eh, no, no, no No quería hacer eso Le he dado Culpa mía Porque le he dado a X Eh Acabáis de escuchar Un ruidito Como de monedas ¿No? De saco de monedas Pues eso es que Acabo de obtener Diez mil O sea Es que ya Madre mía Necesito Empezar a A gastar ¡Epa! A gastar dinero Que era con triángulo Me equivoco Ya sabéis, ¿no? Hay muchos juegos de Assassin's Creed Han cambiado El círculo por el triángulo Y cositas así Y entonces me raya un poco ¿No? Algunas veces Así que nada Saltemos ¡Uepa! Genial Y ahora la armadura Permite bloquear Genial Por aquí Fijaos que tenemos todavía Notoriedad Así que Si os acordáis Además esta notoriedad Fue de De hace dos capítulos Si no me equivoco Perdón Si no me equivoco Fijaos Ahí me pone Diez mil setecientos treinta En la villa Así que De momento Bien Además Vamos a probar El martillo ¿No? Chaval ¡Pum! Apartí nueces ¡Epa! ¿Dónde ibas? Chaval Toma Una nuez menos ¡Uh! Sí señor ¿Quién va por mí? ¿Eh? Hay una cosa falsa Que es esta Que cómo lo voy a matar Con esto Pero bueno Da igual Toma También hemos aprendido En el capítulo anterior Otras cosas Habéis visto cómo huyen ¿No? Eso está genial Así que nada Vamos a ir por aquí Y... Y ya está Fijaos que ahora Tengo como un 25% De notoriedad Pero bueno Este capítulo Lo estoy haciendo más De... Bueno De pasar el tiempo Un poquito De hablar con vosotros También un poco Y de disfrutar Sobre todo Cosa que no hacía En otros juegos Que iba directamente A la misión Aquí pues me gustaba Un poco más Ver pues El lugar ¿No? Prácticamente Así que nada Vemos un poquito ahí Y ahora pues ya Podríamos saltar Este es el mercado Por cierto Y si no me equivoco Si no me equivoco Está debajo A nuestra derecha Actual ¡Oh! Ahí me he hecho Bastante daño Me tenía que haber Agarrado ¿Cómo que agarrado? Fijaos Hay oro Por aquí Y aquí Me parece que era No recuerdo bien O era aquí En un callejón De aquí ¿No? Esto ya es demasiado lejos O era por aquí arriba Fijaos Acceso a la base de datos Y ahí ya me lo marca En la parte superior izquierda De la fotografía Pone una especie de ojo En color rojo En el cual Además Se pone O narra Rebeca Que lo pone ahí Debajo de mercado viejo Uno de esos extraños grifos Vale Pues ya sabemos Que aquí hay uno Lo que pasa Es que hay que saber Dónde están Y me parece Que este estaría arriba Arriba por aquí Sí, sí, sí Este estaba aquí además Creo, ¿no? Estaba como en la puerta principal Arriba o Y si no es en un callejón Ojo Bueno, ya lo veremos Lo veremos seguro Si no está Por esa zona Pero vamos Es que hace Hace algún año Algunos años Que no juego Así que También hay que comprenderlo La golpe Pues perfecto Casa del zorro Fijaos Los tiempos de carga Es que dan gusto Joder Vale Vamos a subir Porque arriba Creo que no estaba Pero bueno Vamos a subir Creo que estaba Por el Por los Creo que estaba aquí Tío Es que no No recuerdo Tampoco bien Dónde estaba Pero bueno Lo que hay que buscar Es al zorro Así con la vista De águila Así que Una pluma La cual no voy a coger Porque ya os he dicho Que quiero hacer Una especie de guía Pero va a ser complicado Lo mejor De esta vista De águila Es que Si Si corro No se quita Como en otros juegos Vale Vale Vamos a bajarnos Vale Tío Debería estar Por aquí No la veo Pero bueno Fijaos Ahí hay un señor Que sobresale Objetivo localizado A ver A ver si lo pillamos Que no lo veo Estoy también fijándome A ver si Aquí hay algo No A ver si también veo el glifo Porque Lo quiero O sea Quiero saber dónde está Pero que va No No veo el glifo En fin ¿Qué hay que hacer ahora? Ah vale Acercarme Oh Me roban ¿Qué? Mi bolsa Mi dinero Tu dinero Yo no tengo Tu dinero No que va Chaval No que va Oh Creía que iba a ir por la izquierda Y quería tomar la delantera Pero bueno Aún así He corrido bastante bien Aquí Recuerdo que Me costaba mucho más Pero bueno No tengo intención De hacerte daño Fijaos Deberíamos haber llegado Hasta esta parte No tan rápido Anda ¿Y quién es este? ¿Quién eres tú? Hmm Me han llamado muchas cosas Criminal Rebanacuellos Ladrón Pero tú puedes llamarme El zorro A tu servicio Meser Ezio Me he quedado flipando ¿Cómo sabes mi nombre? Mi trabajo es saber Todo lo que pasa En esta ciudad ¿No has venido Por eso? Así es Uy el doblaje Y saber dónde va a estar Incluso antes de que lo sepa ¿Quién? Francesco de Pazzi En las calles Se habla de una caravana Que me parece Que es el padre Hoy al anochecer Hay una reunión secreta Allí podrás averiguar El paradero de Francesco ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto Cuando estés preparado Dímelo E iremos Hmm Espera Aquí está tu dinero Bueno Aquí también nos mete el juego Me parece Que los ladrones ¿Vale? O por lo menos Los que nos roban ¿No? Lo cual Eso también está Bastante bien ¿No? Mantén pulsado triángulo Pero me parece que Ah amigo Aquí había una cosita De parkour La cual estaba Bastante interesante Y que alguna vez Pues me costó trabajo Recuerdo también Eh Vamos a ver un poquito De su historia ¿No? Ya que este personaje Va a ser bastante No principal Pero va a ser un Personaje secundario Importante En esta franquicia De De Estuditores Sígueme Debemos movernos Rápido ¿Puedes aguantar El ritmo? Sin problemas Muy motivado Lo digo Más que nada Porque soy además Más joven Pero bueno Santa María de novela Pues nada Epa Empieza él con ventaja ¿No? Vale Vale Pues nada Vamos por aquí mismo Venga Corriendo ¿Qué? Habéis visto Como que crack Habéis visto Que crack Y que dominio Es de la situación Pero yo creo que esto Iba por tiempo ¿No? Sí Correcto Iba por tiempo Ya decía yo Hay que ir hasta El quinto pino Así que yo voy a ir Por aquí Epa Y como veis No están descarados Los saltos que pego Así que nada Voy a ir por aquí Y por aquí Venga Sube Corre 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 Y de teja en teja Y tiro porque Me toca ¿No? ¡No! Muy bien Pues nada Por el suelo Siempre he dicho Que por el suelo Al final Es más rápido Algunas veces sí Y otras veces no Pero bueno Estoy por subir Ya no Ya no Ya no subo Cuidado señor Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Fijaos Hemos llegado al mercado Otra vez Y de aquí Hago así Perfecto Llegamos 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 de sobra Llegamos De sobra Tranquilidad No, no, no Que no os asuste el tiempo Que no os asusten Estoy sin aliento Francesco de Pazzi Va a reunirse Con su gente En esa iglesia Como me uno Hay catacumbas Que corren Por debajo De la ciudad Te llevarán Hasta un lugar Desde el que Podrás oír Lo que se habla Agarra ese tirador De piedra Gíralo Y deslízalo Hacia abajo Si estuviese En el juego De rogue Diría Que la fortuna Me la gano El que la haya visto Conmigo Sabrá más o menos De lo que hablo Pero bueno Me encanta Me encanta Vale Reúno para Vale Si eso lo sé Fijaos Me los podría cargar Ahora Pero paso Y bueno Aquí las catacumbas Las añade perfectamente Además son muy chulas Fijaos Que chulada Y en plan asesino También Y Y es algo Que deberían haber metido Tanto en En rogue Un poquito más Como sobre todo En el unity Más que nada Por el parkour Porque el parkour Del unity Si que está bastante bien ¿No? O sea Es la mejora Sobresaliente Del asesincreen ¿No? El apartado gráfico Bueno Vale Si Pero eso es porque Es otra consola Más que nada Eh Pues ya estamos Uh Recuerdo que eran Por tiempo Y que si la completabas Antes de un tiempo Pues ganabas un trofeo Pero bueno Supongo que tendré el trofeo Y si no Se puede volver ¿Vale? Cuélate en las catacumbas De Santa María Novela Para llegar A la reunión De los templarios Aceptar No me pone nada Punto de control Aceptado Vamos corriendo Por aquí Y Y Vale Vale No me acuerdo De las catacumbas Así que cuidado Aquí hay una manivela A ver si le damos Me estoy poniendo nervoso A lo mejor A lo mejor esta primera No es No es por tiempo Lo que si es por tiempo Van a hacer los engranajes Esto ¿No? O este modo de palancas Si yo creo que si O no Por si acaso Hago esto Y ya está Yo creía que era por tiempo Yo creía que era por tiempo Pero bueno También hay cofrecitos Con dinero Y cuidado aquí Oh A lo mejor es esta ¿O no? Si creo que es esta A la derecha Hay un Hay tesoros Creo ¿Eh? Wep 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 Yeah Muy bien Y ahora por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Uy Y de aquí Supuestamente Será para la derecha Cosa que yo voy a hacer así Y ya está Bien Aquí hay una palanca Pero me parece que va Ah pues no No me he equivocado Esto tiene que ser de otro Assassin's Creed Ahora vamos a abrir como una especie de De Cosa para tirarme Me voy a callar ¿No? Un poquito mejor ¿No? Para no desvelar tampoco las cosas Por si alguien Pues no ha jugado nunca O lo que sea Y creo que me he vuelto a equivocar O sea También Je Eso es otra Vale Creo que es por aquí Correcto Pip Pam Pum Y bocadilla tum Correcto Ahora sí Esto es lo que decía Que era un poquito más para adelante Vale ¿Lo ves? Se quitan las cositas esas Y ahí tendremos Como un montón de paja Que bueno Nos servirá para tirarnos Bien Uh No Me voy a callar Como ya he dicho Pero Me encantan Me encantaban las catacumbas Lástima que solamente había seis Pero bueno Vamos a dar un rodeo Simplemente por Por echarlo Parece que no hay nada Y parece que ahí Tampoco va a haber nada Vale Saverio Saverio El de la derecha Tiene el mismo frío que yo Joder Porque yo estoy así Una piscinita Ahí abajo Vale Vamos a intentarlo Hacer Es que a mí me gusta Oh Espérate Espérate Arriba creo que hay alguien Sí, correcto Vemos los puntos rojos En el minimapa Por aquí parece que no hay nadie Así que tendremos que subir Por esa zona de ahí ¿No? Como el logico Así que ¡Epa! Muy bien Pablo Pero nada No pasa nada ¿Lo ves? Aquí había que ser un poco Pues apuntar mejor Cosa que yo no he hecho Y es culpa mía Y no del juego Cosa que no le puedo decir Lo mismo al rogue ¿No? Porque yo al rogue Como era de forma automática Si eso no iba bien Era por culpa de Aquí lo que voy a hacer es Tirarlo para abajo Estaba pensando en tirar En En subirme y matarlo Pero he dicho Ah, mejor no Fijaos Aquí hay otro Aquí me gustaría Lo del silbido Ahora ¿Dónde está? ¡Hombre! ¿Qué estás aquí? ¿Qué pasa compañero? ¡Ja! Muerto Bien Perfecto Pues nada Supongo que será por aquí Es todo bastante lógico Y me encanta esto Esto es que es ¡Wow! Chulísimo Me encanta Vale Y ahora pues nada Le daremos a esta manivela Y Accederemos Hacia la parte superior Que no Podíamos llegar Anteriormente Anteriormente Y abajo Me acabo de dar cuenta Aunque también lo sabía Creo que lo sabía Hay cofres Los cuales voy a pillar Así que nada Venga Vámonos para abajo Vale Y bajamos Vale Que me han llamado Un momentito Pero nada Ya estoy aquí Además no ha sido Nada de tiempo Así que Sigo Sigo con el juego Y bueno Tenemos que llegar A la parte superior Como ya he mencionado Anteriormente Así que nada Vamos por aquí Y creo que no Me estoy dejando Ya ningún cofre La verdad No lo sé Con seguridad Porque ya sabéis Pero Me da Me da sustito Me da sustito Vale Es una antorcha Pablo Tranquilo Es una antorcha Vale Vamos por aquí Y por aquí A la izquierda Genial Pues nada Ya estamos aquí En el sitio indicado Que no será Para esa parte Será para otra ¿No? Vale 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 Ah Vale Vale Es verdad Para la palanca Que ha habido Una cinemática Antes Que había que darle Aquí Que es lo que Ya no me acordaba ¿No? Pero bueno Y se abre La puerta abajo Y ahora Supongo que podremos Tirarnos A la piscina Ya te dije Que no deberíamos Haber venido Uy Ese es el que Tiene una mujer ¿No? Vale Cuidado Porque Lo habéis Escuchado ¿No? O sea Si ve algo Va a saltar Y va a avisar A los demás Lo cual Yo voy a utilizar A ver Que creo que no puedo Hacer Ah no Si que puedo Claro Vale Cuchillo Vale Cuchillo Están Perfecto Así que nada Vamos a ver Como lo hacemos ¿No? O sea No tengo ni idea Yo aquí siempre Lo hacía mal Creo que lo que Habría que hacer Sería esto Wow Genial Vale Aquí me voy a dejar Caer Espero no matarme Vale O sea No herirme Matarme Sé que no me iba a matar Y ahí hay dos Falta uno Que no sé dónde está Vale No Me he equivocado Me he equivocado Bueno No me he equivocado Sencillamente Lo que quería hacer O si me he equivocado No 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 Espérate Es que quiero hacer una cosa A lo mejor es con la espada No ¿Cómo? ¿Cómo era? A ver Epa A ver ¿Cómo era? ¿Cómo lanzaba yo los cuchillos? A lo mejor es que no puedo avanzarlos ahora ¿No? Puede ser eso Hablando de cuchillos Eh Mierda Que lo he Perdonado por los controles La verdad Entonces lo que voy a hacer es esto Cambiarme a cuchillo Y Toma Ah vale 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 Le he contraatacado Porque este tiene menos Vale A ver si me ataca ahora Ahí está Bueno ya Chaval Me encanta El cuchillo es una cosa Que me gusta bastante Y aquí obviamente Tenemos a este señor Que vamos a ir corriendo Ya 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 Volveré con los otros guardias Venga hasta luego Esto creo que era obligatorio Y no había otra Corre 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 Se me queda bloqueado Vale Además es uno de los ágiles Los cuales pues Como ya sabréis supongo Pueden Y como estáis viendo también Pueden hacer parkour ¿No? Así que nada Venga 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 Vamos 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 Recortamos por el ángulo Recortamos por las esquinas Pero sin cagarla Chaval Porque si la cagamos Pues perderemos más tiempo Uh Si señor Vale Veis por aquí arriba Corre 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 Si señor He llegado Mierda Mierda Me cago en panini Tío Me cago en panini Me cago en panini Creo que tenía que haber ido por abajo Ah Vale 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 Esto Esto me cago en panini Tío Vale Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Bien Y a ver si no la cagamos ahora Va a ser por arriba Por aquí Vale Por esta parte Obligatorio O sea Es que ya veis que Cierra las puertas Y supongo Uh Chaval Estaba aquí al lado No se si Saltando Sería mas rapido O no Eso es algo que no No lo tengo Pero vamos Lo voy a matar por arriba Finalmente O no O si No 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 Me cago en panini Tío Ahí es cuando me lo cargo Normalmente me lo cargaba En esa situación Ah Que lastima Tío Bueno Pues nada No ha podido Ser Pero bueno Ahora hay cosas Que me gustan Bastante Que es matar A la peña Hola Vale Es que a mi Lo que yo quiero Es matarlos Con cuchillo Tío Pero Pero no No se En fin De todas formas Con este arma Es bastante ligerita Y lo que vamos A hacer A ver Lo que Epa Lo que vamos A hacer Es al señor Este A ver si me ataca Que no Tú no Al detrás Mía A ver Primero este Venga Fuera Ahí está Esta espada Me Oh Que no puedo Pillarte la espada Oh Si no Con que esa O pilla Toma chaval Eh Uah chaval En plan En plan golf No o que Uh Venga Venga Toma Venga 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A dónde ibas tú Chaval? Venga Toma Chaval Ahí sí que estaba bien Uh Ahí no te da bien Ahora te voy a dar Bien Sí señor Me voy a cambiar El arma ahora Simplemente para Pillar Oh Para pillar su espada No para pillar yo A ver Venga venga Ataca Lo he hecho mal otra vez Me ha anticipado demasiado Y ahora no Chaval He visto como le he roto El brazo Mira Madre mía ¿Está bien? Yo creo que no Vale Acabo de pillar esta espada Pero no se me queda ¿Vale? No se me queda para mí Bien Tenemos que ir a la parte de arriba Como habréis visto Eh Parte de arriba Ahí Vale Jepa Aquí habrá algo Aparte de velitas Parece que no Bueno pues nada No han dejado Ni dinero Ni nada Qué pena Lástima Eh ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Por a... Por aquí Vale Me he desubicado Vale pues ahora Lo que haremos Supongo Será El objetivo ¿No? Que era enterarnos De los planes De los templarios Que es para ello Lo que estamos haciendo Aparte de De encontrar Alguna otra cosa Fijaos Fijaos Si se parece al de La hace sin triunfo Creen Y ese es el malo El cebo Estatado Aunque no ha sido fácil Su hermano No hace más Que cambiar De planes Si Tendremos que asegurarnos De que Juliano Se levanta de la cama Mañana Para ir a la iglesia ¿Qué pasa Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible Los Medici son demasiado arrogantes O estúpidos Para darse cuenta O ambas cosas No subestimes A nuestros enemigos Francesco Ya no recuerdas Como asesinaron A tu hijo Esta vez No habrá más sorpresas Maestre Tienes mi palabra Muy bien Ahora devolvo Hay otros asuntos Que debo resolver Antes de volver a Roma A Roma Caballeros Mañana nacerá Un nuevo sol Sobre Florencia Que el padre De la sabiduría Nos quille Que el padre De la sabiduría Nos quille Me encanta Además es que no está Sincronizado Eso es lo que más me gusta Fijaos Fijaos Espérate que por aquí Hay algo Wow ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Es idéntica A la de Villa Auditore Creo que acabas De toparte Con una de las tumbas De asesinos Que mencionó El tío de... ¿Lo recordáis, no? Que nuestro tío Mario Dijo que si conseguíamos Las seis... Hombre, gracias Rebeca Pues bueno Nuestro tío Mario Pues dijo que Si pillábamos Los discos Que soltaba No sé Lo que soltase Estos seis Asesinos, ¿no? Porque son asesinos Os podéis fijar ahí En el atuendo Pues... Podríamos desbloquear El traje De Altair, ¿vale? Así que nada Vamos a abrirlo Fijaos Que guapada Como se abre Es que me encanta Y ahí estará El nota muerto Correcto Embalsamado Y ahí hemos Hemos pillado Como una especie De placa ¿No? Y fijaos Aquí tenemos Como la salida ¿No? Busca la salida Y me lo pone aquí Ya Pues genial A ver Sí señor Estaba ahí En callada ¿Eh? 1250 florines Los necesitaba Los necesitaba Supongo que ahora Habré Habré desbloqueado Pues Armas Armaduras Y demás Fijaos donde aparezco Un sitio La verdad Bastante Bastante Curioso Que ahora no sabéis El motivo Pero A lo mejor Más adelante Lo sabréis Me parece que este es el lugar Que yo creo Sé donde estará Francesco Y cuando Pero ¿Qué pasa? Oí algo de lo que decía Tienen armas suficientes Para un batallón Hasta el papa Les ha dado su apoyo Típico de Sixto ¿Qué diantres Están planeando? No conseguí enterarme De los detalles Pero tiene que ver Con los Medici Y empezaré mañana Por la mañana En el Duomo Los Medici Estarán allí Para la misa dominicana Con todo el resto De Florencia Están dispuestos A actuar Durante la santa misa También es una oportunidad Para que me confunda Con la multitud Me acerque Y acabe Con esta locura Si tienen éxito Si perdemos a Lorenzo Y los Pazzi Toman Florencia Eso nunca ocurrirá Te lo prometo Espero Que tengas razón Yo también La verdad Yo también Y bueno Pues dejamos ahí Bueno Ya desaparecidos Es que ya sabéis Como es Un asesino sigiloso ¿No? Bueno No sé si este será el sitio Creo que este es el sitio A ver Voy a subir por aquí Pero me parece Sí, sí, sí Estoy casi seguro Este sitio O no A lo mejor no A lo mejor no Pero un sitio parecido Va a tener bastante Sentido Por así decirlo Va a ser bastante importante Mejor dicho Y bueno Voy a contar Un poco lo que está sucediendo Mientras voy escalando Hacia otra atalaya Y lo que está sucediendo Es muy simple ¿No? Que los Pazzi ¿Vale? Se quieren hacer con el poder Hola compañero Hasta luego compañero Y bueno Pues si se quieren hacer Con el poder Tienen que matar Al último ¿Vale? Que es el señor este Que acaba de nombrar El ladrón ¿Vale? Que no me acuerdo ahora el nombre Lo ha dicho hace un momento Pero así soy yo de torpe Medici No me acuerdo del nombre Y Y si lo matan Pues Que además lo matarán En el duomo En la misa ¿No? Supuestamente O por lo menos Esa es la pista Si lo matan Pues los Pazzi Se harán con el control Y claro Surgirá el caos ¿No? Porque son malvados Y son templarios A Ezio le da Igual un poquito Todo ¿No? Lo que quiere Es ayudar Vale Y aquí yo no estoy ayudando Para nada Pero La cosa es ¿Qué pasa si hago así? Vale Pues me lo cargo No No quería hacer eso Quería tirarle un cuchillito Pero bueno Fijaos Fijaos que en el minimapa Tenemos como una Aquí está No, no, no Mierda Vale, vale Corre, corre, corre Tenemos como una especie de candado Y eso es porque Ha venido un ladrón Ladronzuelo Por aquí Que por cierto Está subido por aquí Así que vamos a pillarlo Para ver el dinero Que no está Podemos matarlo O podemos Atraparlo Pero yo normalmente Siempre lo mato Venga 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 No, 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 no Ahí está Muerto Lo lógico Es no matarlo ¿No? Pero yo lo mato Un criminal menos Que a lo mejor Estaba robando Para comer Pero bueno 505 Hay algunas veces Que se consigue más Se consigue menos Y bueno Vámonos para allá Aquí hay otra atalaya La cual Opa La cual voy a pillar también ¿No? ¿Para qué? Para pues ver un poquito mejor La zona ¿No? Ya que se ven bastantes cosas oscuras O en neblina Lo cual hace que No podamos distinguir Pues si hay alguna Eh Yo que sé Alguna Tienda de arte O cosas así ¿No? Herrería O lo que Herrería No Bueno, sí Herrero ¿No? Etcétera Así que nada Vemos un poco La ubicación Del sitio Y demás Bueno Perdonadme otra vez Porque Me han llamado Pero bueno Eh No sé que os estaba contando Después de la llamada Cuidado aquí Que tengo un poco De búsqueda Pero bueno Para la búsqueda Podemos por ejemplo Hacer una cosa Muy interesante Que es matar Santa María Novela Aquí Si os fijáis En la parte superior Izquierda Hay una tumba De asesino ¿Por qué? No sé No se ve bien Por la foto ¿Vale? Porque es blanca Pero arriba Hay como una especie De cabeza De asesino ¿No? O algo así Y bueno Pues simplemente Por eso ¿Vale? Eso está muy bien Así que nada Este señor va a morir Madre mía Puñetazo va a morir Espérate Espérate Ahora Y Pues nada Tendremos que matarlos A todos Supongo ¿No? ¿Qué me ataca? Una, dos y Tres Vale Pilla Uno menos A ver Vamos a matarlos rápido Uno menos Vale Ya huyen Despavoridos Y vamos a robarle A este señor De aquí El cual creo Que la ha liado Si creo que la ha liado Creo que no era Lo que tenía que hacer Pero bueno Vamos a irnos Al objetivo Que queda todavía Un poquito Un poquito Un poquito De tiempo Estos Ah Por cierto Es porque Lo ves La tumba Eh Relaja La tumba de asesino Está ahí ¿Vale? La que A la que Hemos ido hace nada Así que nada Mercado viejo Ya sé que hay ahí Una Especie de De glifo Pero no No lo he encontrado De todas formas Tampoco me interesa Aunque me parece Que estaba en una pared Bueno En una pared va a estar ¿No? Pero bueno Vamos aquí otra vez No podremos vivir en paz En esta ciudad Vale Creo que había que sobornar Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo Se sobornaba Y luego se mataba Claro Y al matarlo Pues obtenía Los 500 florines Pero bueno Yo como soy muy bueno Lo voy a dejar Eh Ostras chaval La he liado Tenía que haberle atrapado Pero bueno Eh Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Toma chaval Pilla Pilla Ya tú también He dicho que pille Y tú también Vas a pillar Ahora Ahí está Y ahora podemos robar A este señor No podemos Me encanta Opa ¿Dónde ibas? Eh Menos mal que me he cubierto A tiempo A ver Tú para acá Venga muerto Tú para acá Venga muerto Tú A ver si te espabilas un poco ¿No? Eh Venga Venga ¿Me ataca o no me ataca? Opa ¿Dónde ibas? Toma un brazo menos Y la espalda también Sí señor Vale A ver si le robamos bien Fijaos como me ha subido el nivel de búsqueda La notoriedad 1500 1500 Fijaos lo que tenía este señor ¿Eh? O lo que había robado O todo lo que había robado ¿No? Finalmente Así que nada Uy Estoy teniendo una bajada de frames Bastante guapa Vale Bueno Total Igual que en el unity ¿No? De vez en cuando Bien Eh Está aquí Vale Donde tenemos que ir Y creo que lo voy a dejar ya aquí ¿No? Debería Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a Curiosear un poco Que es lo que tendremos que hacer O incluso hacerlo Y ya pues Veremos Lobos con piel de cordero Ahí está Es que no me acuerdo De Medici ¿Vale? Impide que los Conspiradores Ataquen a la familia Medici Así que nada Tenemos que Intentar anular Un asesinato Y Venga Vamos a ello ¿No? Eso sí Lo que voy a hacer Ahora mismo A ver Está Creo que está A ver Eh Hola No puedo Ah vale Mira Está aquí No hay mal No hay mal Por Bien no venga No me acuerdo Como era Vale Cuidado aquí Porque se va a acercar A alguien A matar Uh Lo hemos visto Lo hemos visto Y me ha acercado Demasiado Qué coraje Me ha acercado Demasiado Y no he podido De Ahí está Y el gordito Fijao 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 Qué loco Oh Le ha rajado Le ha rajado En alguna parte Oh Por detrás El cura Qué Ostras Chaval Lo tienen Bien planeado Perro Perro Chaval Qué maldito Loco De generado Wow Angar Lorenzo Eso era Vale 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 Eh Hola Vale Espérate 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 Que me pongo nervioso Vale Venga Vamos a matar aquí A Peña Wow Cuidadito Venga 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 Y No 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 Se cago en todo Que no huyas Nada Tío Es que Es que es así Qué asco Tío Qué pena Qué lástima Qué lástima Pero bueno Venga 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 Ahí está Qué lástima Tú pilla Y tú Pilla también Y tú Pilla también Uy No se ha visto la animación Bueno Bueno Espérate Que estás herido Lorencillo Sí Venga Te ayudo Bueno Pues aquí Sería un poco De sigilo ¿No? Intentar Pues no Llamar mucho La atención Aunque el no Está corriendo Ahí a saco Madre mía Vale Para ello Bueno Pues nada El no te abuye Le iba a sobornar Pero bueno Él se lo pierde Supongo que no podrá trepar Así que nada Fijaos la La lucha Que hay entre los Patsy Y los Medici Así que nada Seguimos por aquí No No voy a Perder ni siquiera La notoriedad Porque Tampoco Vale la pena Correcto Correcto Vamos a Apagar No 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 Venga Venga Tranquilo Vale Supongo que por aquí Vale Perfecto El nota me está siguiendo Genial Vale A ver No No se van con la Fulana Pues nada Que lástima A ver tú Muere Y tú también Vas a morir ya Toma Pum Vale Como si fuese el tenis ¿No? Vale pues nada Estamos aquí al lado Venga Más Más peña Pero bueno Eso me da igual Venga Uno menos Y Ah Si señor Le he llegado Venga Y otro menos Uno huye por ahí Otro muere por aquí Y Y A ver si me acerco Un poquito Ahí está Y otro muere por aquí Puma Perfecto ¿Qué destino? ¿Qué hablas? Espérate Espérate Que van a venir más gente Esta será su casa Contraseña ¿Qué? ¿Qué? Abre la maldita puerta Por la santísima Trinidad Pasad La ciudad está en guerra Rápido Espera Estoy en deuda contigo Dime ¿Por qué me has ayudado? No es usted el único Al que los patsi Le han matado Un hermano Me llamo Ezio Auditore El hijo de Giovanni Tu padre era un buen hombre Un ejemplo de honor Y lealta Los sicarios de los Pachi Están asaltando el palacio de la señoría No podremos resistir mucho más Si logran entrar matarán a todos nuestros partidarios Y sus esbirros tomarán el poder Será inútil que yo haya salvado la vida Tengo que No, ya lo hago yo Francesco de Pachi Salva nuestra ciudad Podría haberle matado antes Pero el juego no me ha dejado Que lástima Pero bueno, lo vamos a matar ahora de otra forma épica A 3000 de... Pues genial, ¿no? O sea, más dinero Epa, espérate que hay que ir... Ah, pues mira, lo vamos a dejar aquí Perfecto, policiano, que es el compañero Fecha de nacimiento Bla, 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 esto tampoco es que sea muy interesante Lo que sí es... Eh, perfecto, lo he hecho Genial Nacido noble en una ciudad fascinada por los Medici recién enriquecidos A Francesco le enseñaron a odiar a la clase media Y su rápido ascenso social Observó con desaliento como el banco de los Medici eclipsaba el suyo Y siglos de influencia en el gobierno de Florencia se escapaban entre sus dedos Parece que el español le ha ofrecido una solución En vez de competir en algo tan sórdido como la banca Francesco solo tenía que hacer una cosa por los templarios Lo justo para poner a la clase media en su sitio Matar a los Medici Giovanni Auditore intentó detener a Francesco y encarcelarlo Pero los templarios se ocuparon de él Pues bueno, Francesco de Pazzi junto a su hijo Pues mató a nuestra familia Fue el responsable Pero todo eso fue un encargo Por Rodrigo Borgia, ¿no? Que es el mandamás de los templarios Así que nada Atrás Y ya está Oh ya, muy bien Y esto pues lo vamos a dejar aquí tal cual Voy a ir a una atalaya y lo vamos a dejar ahí Porque si no, pues se va a hacer muy largo, ¿no? Digo yo Creo, ¿eh? Ojo Yo creo que sí, la verdad Y bueno, pues también compraré algunas armas Iré a lo mejor a la villa o a lo mejor no No sé qué haré Mira, fijaos San Lorenzo Tiene otra vez en la esquina superior izquierda Pues el tipo ese de glifo, ¿no? Y nada, pues ya que estoy aquí, ¿no? Y ya que lo he abierto, pues lo pongo entero Así que nada Eh, ah, fijaos dónde estoy Ala Vale, vale, vale No sé yo que estaba aquí Bueno, pues subimos Y miramos aquí en la atalaya Vamos a ver Por aquí se puede Eh, no Tenemos que subir Supongo que será por detrás o algo O a lo mejor desde aquí No, no creo que sea desde aquí, ¿no? No creo No creo Tiene pinta que va a ser Eh, por aquí al lado ¡Opa! Chaval, casi Tiene pinta que va a ser por aquí O algo Tiene que haber aquí un hueco Un hueco no Tiene que haber aquí un saliente O algo No, no Es que es por arriba A lo mejor Así Sí, claro Vale, vale Que creía que no iba a llegar Pero bueno Ahora, pues nos sincronizamos Y no sé si podemos Sincronizarnos Con la vista de águila También Ya puesta, digo No lo sé Pero bueno Espero como siempre Que os haya gustado Supongo que compraré Algunas cosillas O iremos en el capítulo siguiente Pues de compras Y nada Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!